Música Mucha atención porque se acaba de registrar una noticia de última hora y se las presentamos primero a ustedes en CNS Noticias con uno de nuestros periodistas. Efectivamente nos encontramos en el lugar de los hechos donde en la madrugada de este sábado el vigilante de la empresa de seguridad Nápoles fue identificado como Cristian Paciminio Velázquez, oriundo del corregimiento de Nariño en el municipio de Tuluá y desde hace dos meses le habían asignado ese sitio de trabajo. La gerente de la gobernación para el centro del Valle, Lina Segura, confirmó la información y dijo que el operario había ingresado el turno el viernes hacia las seis de la tarde y el hecho se conoció esta madrugada justamente en la calle 28 número 25 con 50. Pero en más información aquí en CNS Noticias con ustedes Caterina Suárez, CNS Noticias.